3, 2, 1, ahora Hola, bienvenido a la noticia de las 9 Esta noche en la noticia de las 9 Estamos con la noticia clave sin duda de hoy A la orden del día Es decir, un muchacho muy tonto Muy tonto Y si 2022 me ha inventado tu puta madre En bolas y la madre que la trajo Son unos inventos de futuro buenísimos Que tecnología industrial Eso que le dice, eres inútil chaval Estos dos inventos que te has inventado No son de 2022 Ya estaban inventados en 2014 y 2017 respectivamente Total, atento a hacer resumen de las noticias Un tonto dice que se han inventado unos inventos en el 2022 Pero esos inventos ya se habían inventado en la anterioridad Años antes, 2014 y 2017 Y total, que tonto está lleno el mundo Pero... Y total, que se han inventado y se han inventado en la anterioridad